¡Prepárate! Porque estás a punto de vivir una experiencia musical diferente Con el grupo más grande que te pondrá a bailar y a gozar con su ritmo inigualable Poniendo muy en alto la cultura y su raza mixteca ¡Mis mixteca! Ellos nacen como agrupación en el año 2006 Originarios de San Miguel el Grande ¡Guerrero! Llegan a este escenario El grupo Vaquero Musical de los Hermanos Jiménez Hoy te mando esta carta de luto Pa' decirte lo mucho que siento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y va un saludo especial a mi tío Roberto Simón Celestino Vázquez de Mañadero, Baja California ¡Mandamos saludos a todos los paisanos que radican en la Colonia Obrera, Tijuana, Baja California! ¡Especial! ¡Para el amigo! ¡Gascual López! ¡Suscríbete! 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 Sin más preámbulos Llegan a este escenario El grupo Vaquero Musical Vaquero Musical De los hermanos Jiménez Gracias por ver el video